¿Cuáles son las medidas de prevención? ¿Cuáles tienen miedo a contraer o que quieren evitar contraer la infección por el VIH y que están o piensan que están en riesgo de contraerla? Pensamos que debemos hacerlo en un entorno controlado, con asesoramiento y seguimiento médico, así que ven a vernos a Checkpoint Madrid.